Hola mis cuerritos, soy Marel Sosa, por si no me conoces, el personaje del que hoy hablaremos nace en el año de 1026, inicia su carrera en Radio Luxemburgo de 1958 a 1968. Presentó seis programas a la semana, aparte otro de los sábados que tenía, con seis millones de radioescuchas, este señor era muy conocido, pues ya había llegado a la televisión, se le ve propio, normal, nada extraño en aspecto, nada que te indique que es anormal, era el personaje de los anuncios de los servicios públicos, como ejemplo, cuando salgas a la calle ponte el cinturón de seguridad, cuando cruces la calle mira hacia ambos lados, era el cuidador de los niños en la vialidad, etc, etc, y así que le dieron su propio programa infantil en televisión, Jimmy Sábido, rodeado de niños jovencitos, jovencitas, asistían todos los días a su programa, donde su eslogan era, Jimmy te lo soluciona, donde los niños le enviaban cartas, competiciones, mis padres están peleando, se van a divorciar y así, sobre los años 70. En una oportunidad lo entrevistan en un programa llamado, La Silla del Psiquiatra de Anthony Clear, lo comienza a entrevistar, y se va dando cuenta que cuando le pregunta algo de su vida personal, lo evade, no menciona nada, ni tiene relación o apego a las personas, el psiquiatra se da cuenta y lo menciona, y dice que este personaje no es normal, hay algo raro en él. En una publicación, Jimmy Seville cuenta en su libro algunas situaciones que le pueden tomar como actitudes criminales o acoso, pero no fue muy leído, pienso, y siguió siendo el gran Jimmy Sábido. En 1990, como a 40 años de su carrera, aún un año después que la reina Isabel lo nombrara caballero, en una entrevista con Lynn Barber, que la pueden ver en internet, Miss Cuervis le dice, hemos escuchado que a ti te gustan las niñas pequeñas, ¿no? Efectivamente, se me acercan muchas chiquillas pequeñitas, porque yo conozco gente famosa, no es con el interés en mí realmente. En otra entrevista, Lútero le pregunta lo mismo, a lo cual responde, Nosotros vivimos en un mundo muy tonto, yo como hombre soltero, me cagan los niños, esto confunde mucho a la prensa, mi cercanía con ellos, ¿cómo pueden saber que soy un pedófilo o no? Nadie, nadie puede, yo sé lo que soy, y punto. Esto lo dijo en el año 2000, en el 2007 fue investigado por la policía, lo entrevistan, ¿por qué? Porque varias mujeres toman la valentía de denunciarle, en los años 70, mientras este señor estaba haciendo sus proyectos de servicio público, como él era el hombre que salía en los anuncios y programas educativos, fue durante muchos años a estas escuelas promocionando su decir en televisión. Se dice, se cuenta que, estas chicas, ahora ya convertidas en mujeres, que hubo un abuso sexual y violaciones por parte de este personaje, y finalmente en el 2007 lo exponen y la poli empieza a indagar. Pero como todo lo que brilla creen que es oro, dicen que no hay evidencia para proceder contra este tipejo, dijeron que ya había pasado muchos años de aquello, aparte es Sir, caballero nombrado por la reina. Observen bien esta foto. Jimmy Sable hacía voluntariados en hospitales. Ellas son enfermeras reales. Iba a los asilos psiquiátricos y se pasaba ofreciendo su servicio como voluntario para ayudar a las personas. ¡Qué buen hombre! Altruista y la poli no encontró evidencias malas sobre él. En 2011 ya era bien sabido que este señor no andaba en buenos pasos. No obstante, la ministra Liz Truss tenía reuniones con él a tomar el té y lamentó su muerte. Después de su fallecimiento a los 84 años, fue nombrado como uno de los peores delincuentes sexuales del Reino Unido, un informe presentado por la Sociedad Nacional para la Protección de los Niños contra la Crueldad. reveló al menos 500 denuncias de abusos a menores de entre 13 y 15 años, así como de personal de hospitales, pacientes e incluso cadáveres por parte de Sir James Wilson Bison Sapa. ¡Gracias! 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 Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Gracias por ver!